Ha resurgido esta nueva modalidad de juego clandestino, a qué le llamamos juego clandestino, es el juego no autorizado por el IFRA, que abarca lo que son rifas, bingos, bonos, contribución, tanto las que te ven en forma física, en papel, y si no las que te ofrecen en las redes sociales. Nosotros, con todas las loterías del país, con las 24 loterías, por intermedio de Alea, que es la asociación de lotería estatal de la Argentina, ya venimos arrancando con el tema de las redes sociales, en el transcurso de la pandemia, del 2020, donde por intermedio de Alea hicimos un convenio con Facebook Argentina, que incluye lo que es Instagram y WhatsApp, y también con Mercado Pago y Mercado Venire, para combatir, digamos, en esa época, todo lo que se ofrecía en las redes sociales, que aparecían en alguna de las ofertas, digamos, plataformas de casino electrónico, bingos virtuales, digamos, rifas caseras, donde hasta el día de hoy estamos informando diariamente, porque si bien uno hace la denuncia de un perfil, a los 5 minutos te aparece otro perfil, entonces es algo constante, lo que, al volver a la actividad, digamos, eso es lo que se hacía en las redes sociales, se empezó a hacer físico, digamos, entonces invitamos o solicitamos a aquel que esté por comprar un bingo, una rifa, un bingo benéfico, digamos, se asesore que esté autorizado por el IPRA, y llamamos a aquellos que están haciendo rifas, bingo, y estos bonos a beneficio, que se acerquen al IPRA, que nosotros lo vamos a asesorar, para que esté dentro de la reglamentación, de lo legal, de lo que es el juego de azar, ¿no? El juego de azar es un juego, con los eventos de bingo y rifas, digamos, que vienen con un... tienen un fin sin fin de lucro, digamos, tiene que ser, digamos, ese evento con un fin social, un fin deportivo, entonces invitamos a todos aquellos que quieran organizarse, acerquen al IPRA, tanto en Río Grande, en Perito Moreno 12 y 8, sino acá en Rosoy, en San Matilde 360, que vaya a los departamentos de eventos, que le van a dar todo lo informativo y todo lo instructivo para hacer legal el juego, ¿no? Bueno, ¿cómo sabe o puede enterarse aquella persona que vaya a comprar alguna rifa o participar de algún juego? ¿Cómo hace para saber que, bueno, que está regulado por el IPRA? Sí, a ver, los cartones de bingo, digamos, vienen con el logo del IPRA, digamos, impresos en los espacios numéricos, y si no al 12 está el sello del IPRA. Lo que son bono, contribución y rifas, digamos, nosotros se los utilizamos mediante una resolución, así que están en la impresión de la rifa del tono de la vida, aparece el número de la resolución del IPRA, sino al dorso del sello del IPRA. Y después... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!